Hola, ¿qué suena esto? Dice Hola, ¿qué suena esto? Dice ¿Cómo te quiero? ¿Y por qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar sin tener por las de mí? Y sabes muy bien que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar a no saber venir Este pantodo que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar sin tener por las de mí? Si sabes muy bien que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar a no saber venir Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.